Nos vamos ahora a la provincia de Catamarca, donde se registró un sismo de 3.3. Bueno, tembló Catamarca, esto ocurrió hoy a las 6 y 22 de la mañana. Tiento telúrgico se registró a las 2 y 22 de la mañana a 144 kilómetros de profundidad. Lo que fue percibido por las personas en reposo en las localidades aledañas al epicentro. Tino Sagasta es la ciudad del departamento del mismo nombre, en el oeste de la provincia de Catamarca, sobre la costa derecha del río Aguacán, a 282 kilómetros de la capital provincial del San Fernando del Valle de Catamarca. En esta ciudad y en su entorno es donde más se sintió este sismo. Bueno, es una zona turística, por excelencia poseen fuertes atractivos turísticos, antiguos edificios, paisajes elevados en montañas y zonas prácticamente vírgenes. Los mismos accesos de oasis que Tino Sagasta se pueden ver las montañas, que ofrecen hermosas y panorámicas vistas. Abundan los yacimientos arqueológicos y esta es la ciudad donde más se sintió este sismo de 3.3 en la escala de Richter y bueno, hizo temblar a prácticamente toda Catamarca.